Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Donde voy a vivir Porque el primer cielo Y la primera tierra Ya pasaron Y no existen más El que está sentado Allá en el trono Me dijo Lo hago nuevo todo Y de lo pasado No habrá memoria Porque todo esto Se terminará Enjugará Dios tú da las lágrimas Y ya más muerte no habrá Llantos ni dolor Un canto nuevo De un gran coro angelical Dándole alabanzas Al Padre celestial Al Padre celestial